Hola que tal amigos autobuseros como están? Espero que se encuentren muy bien en esta ocasión. Seguimos aquí en la aventura en la Baja Sur. De hecho les tengo un video muy especial porque ya como pudieron observar en el video pasado viajamos en Autotransportes Águila y ahora toca turno gracias a la sugerencia de muchos de ustedes durante bastante tiempo ahora si tenemos la oportunidad de hacerlo para viajar en Autotransportes Autobuses de Baja California ABC en su servicio plus. Así que por favor no se vayan y acompáñenme. Pues bueno amigos ahora si vamos a comprar ya nuestros boletos para ir hasta Loreto Pueblo Mágico de aquí de Baja California Sur. Son uno de los lugares que la verdad ya tenía tiempo que me llamaban mucho la atención y hoy vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Vamos a cruzar aquí la calle principal donde está el malecón. Vamos a ingresar aquí a la pequeña terminal turística de aquí de La Paz. Vamos a comprar nuestro boleto para específicamente viajar en ABC en su servicio plus. Aquí como pueden ver está prácticamente céntrica así que vamos a ingresar. Este me gustaría viajar en el ABC de las 10 de la mañana a Loreto por favor. Se confirma Loreto a las 10 de la mañana 730. Pues bueno amigos acabamos de comprar ya nuestro boleto para ir hasta Loreto. El costo de este fue de $730 pesos. Según a lo que pregunté el día de ayer el tramo de aquí hasta Loreto es de aproximadamente de una duración de 5 horas y media a 6 obviamente dependiendo del tráfico. Vamos a ver si es cierto ya que pues en el video pasado viajando con Águila yo les dije que iban a ser como 2 horas 30 minutos de viajar desde Los Cabos hasta acá y la verdad terminó siendo como una hora más. Realmente eso es información que yo conseguí el día de ayer antes de comprar los boletos así que pues bueno ya estamos más que listos y nada más vamos a esperar a la unidad. Pues ahora sí amigos ya tenemos nuestra unidad que nos va a llevar hasta Loreto. Esta unidad va hasta Tijuana como destino final la verdad. Me gustaría pedirles un favor si ustedes quieren ver un video desde San José del Cabo hasta Tijuana por favor ya saben que lo pueden poner aquí abajo en los comentarios. Yo creo que sería una experiencia de verdad muy buena. Yo creo que nadie lo ha hecho y queremos ser los primeros así que por favor denle manita arriba a este video y también por favor comentenlo aquí abajo que esa parte de ustedes es muy importante así que ya vamos a pasar aquí a abordar el autobús creo que la unidad 4014. La unidad pasó a que la habituaran para estar presentable para los pasajeros y antes de pasar a abordar nos proporcionaron gel antibacterial al igual que la toma de la temperatura. Ya estamos abordando este Irizar I6 de ABC en su servicio plus. Esta unidad cuenta con una configuración que se podría considerar ejecutiva ya que cuenta con dos baños, pantallas individuales, en este caso mampara delantera y los demás servicios. Es evidente que asearon la unidad lo cual me parece excelente a pesar de que salió de San José del Cabo que está a solamente tres horas de distancia aproximadamente. Pues muy bien amigos ya nos encontramos aquí dentro de la unidad Irizar I6 de ABC en su servicio plus. Vamos a checar cuántos asientos tiene, vamos aquí a la parte trasera. Tenemos un total de 36 asientos en total, me parece muy bien para un servicio ejecutivo. De hecho miren esta pequeña curiosidad, tenemos doble amenidad. No sé si las pantallas funcionan o no, si nada más estén de adorno, pero tenemos también pantallas ambientales. Qué curioso. Y tenemos acá dos baños individuales, uno para caballero y el otro para dama. Vamos a regresar a nuestro asiento que nos tocó el número 17, yo aquí ya puse las pertenencias, pero vamos a checar rápido qué tal la comodidad de los asientos. Ahorita voy a acomodar mis cosas, como ya les he dicho siempre van en los portabultos. Y pues a primeras impresiones sí, está cómodo. Vamos a ver qué tal el espacio entre asientos que obviamente para mí es lo más importante. Ok, tenemos acá uno de los descansapiernas estilo brasileño, como pueden ver. Y está bien. Yo les digo, tenemos estas pantallas individuales, pero no estoy seguro de que vayan a funcionar, porque por algo tenemos las pantallas ambientales encendidas y funcionando. Ok, no sé si eso sea bueno o malo. No es la primera vez que viajo en este servicio, de hecho la primera vez fue de Ensenada, Tijuana. Pero en esa ocasión sí servían las pantallas. Yo me imagino que por eso están las ambientales, pero bueno, al menos resolvieron. Si es fallo de aquí de las pantallas individuales y supieron resolver con esto, pues bueno, está bien. Al menos no nos quedamos sin entretenimiento individual. Yo siempre he dicho que no es tanto el problema, sino más bien cómo le damos la solución. Así que por este punto creo que está bien. Pero bueno, vamos a pasar con lo más importante que es la reclinación de los asientos. Vamos a apretar este pequeño botón. Si eso es todo lo que da, amigos, tenemos un problema. Oh rayos. Yo creo que de los servicios ejecutivos, creo que ese es el que menos tiene, honestamente. Espero que no sea así en general. Si es este asiento, pues bueno, ahorita voy a checar el otro, porque de hecho me toca este asiento de acá. Pero si esta es toda la reclinación, amigos, tenemos un problema, y serio. Porque imagínense la gente que va a su Tijuana. Pero bueno, vamos a darle. Salimos de la terminal de La Paz a tiempo. No abordó mucha gente desde aquí, pero ya estamos listos para una nueva aventura por la Baja California Sur. Les recomiendo muchísimo venir a La Paz. Sin duda reúne todo lo bueno de lo turístico internacional, como de lo local y típico de este estado. La verdad es que espero volver pronto. Nuestra ruta del día de hoy se comprende de un tramo de 358 kilómetros que recorreremos en 6 horas aproximadamente, pasando por Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes y por último el Pueblo Mágico de Loreto. Ok amigos, pues bueno, vamos a tratar de comprobar esta teoría que tengo. Espero que no sea toda la reclinación que tiene este servicio. Ahora sí vamos en el asiento que me toca. Ya comprobé que estuviera totalmente recto en su posición normal. Vamos a presionar, bueno, a jalar la palanca de aquí. Ajá, esta sí tiene más, ok. Bueno, entonces sí. Yo estaba bien preocupado y que no puede ser. Empezamos con el pie izquierdo, pero bueno. No, realmente es este asiento, está un poco fallo, pero este de acá sí, está bien. Está bien, el asiento sí está cómodo, es una combinación de vinipiel con tela. Y pues bueno, creo que la reclinación está bien para el tipo de servicio. Les comento, el tema de las pantallas realmente no me afecta. Yo creo que parte de este viaje lo voy a ir disfrutando más viendo los hermosos paisajes que creo yo que valen más la pena que estar viendo una película. Pero pues bueno, ahora sí, vamos a disfrutar de este viaje. Después de salir de la terminal de La Paz, no pasaron más de 15 minutos y llegamos a una terminal pequeña que tienen cerca del centro. Algo que no me gustó es que demoramos casi 40 minutos para salir por completo de la capital hasta tomar al fin la carretera número 1 en camino a nuestro primer destino. Minutos después, pasamos por un punto de control sanitario, el cual estaba completamente vacío, como lo pueden ver aquí en las imágenes. Y de ahí continuamos nuestro camino, donde como les comenté en el video pasado, este camino es una carretera libre de dos sentidos. Los paisajes de este camino son un contraste entre la playa y el desierto. En esta primera parte vemos como hay mucha vegetación verde, pero típica de un suelo árido. Y unos kilómetros adelante cambiará por completo, dándonos unos paisajes más secos todavía con tonalidades cafés. Cosa que de donde provengo no es bastante común, así que estaba bastante impresionado por este detalle. Al final del día, pues no funcionaron las pantallas individuales del autobús, así que nos tuvimos que chutar lo que estaban proyectando en las pantallas ambientales. Y con esto llegábamos a nuestra escala importante que es la ciudad Constitución, un lugar relativamente grande para el tipo de comunidades que hay en este estado. Y ABC, como Águila, tienen una terminal no muy grande cerca del centro, donde al llegar abordaron bastantes pasajeros para los variados destinos de esta ruta que culmina en Tijuana. Les tengo que ser sinceros amigos, y es que esta escala en esta ciudad se me hizo eterna, ya que casi nos aventamos 30 minutos aquí parados, que aunque subió algo de pasaje, la verdad es que todos ya estábamos listos para comenzar. Y gente, acabo de confirmar que este baño no sirve, está bloqueado, pero este sí. Así que pues bueno, vamos a utilizar este. Ahora sí podemos checar un poco cómo viene el baño, a pesar de que ya llevamos como unas 3 horas 20 minutos de camino. Vamos a ver si funciona. No tiene agua, no da flujo ni nada, obviamente esto sí funciona. Y no tenemos papel ni nada por el estilo. Si es un... no, absolutamente no hay nada de papel. Al menos no tiene mal olor, pero sí es un punto muy malo. Más que nada en esta época que no pueda funcionar el lavabo, para obviamente lavarse las manos y algo con que secarnos. Así que pues bueno, de dos baños, nada más uno sirve. Minutos después llegamos a la segunda escala más importante de este viaje, el cual es Ciudad Insurgentes. Aquí hay más bien una pequeña oficina para abordar el pasaje. Un detalle es que hay que recorrer casi toda la ciudad para llegar a ese terminal, y de ahí regresarnos para poder entroncar de nuevo con el camino que nos va a llevar hasta Loreto, donde aquí cruzaremos al otro lado del estado para llegar ahora del Pacífico hacia el Mar de Cortés. Aquí les voy a mostrar la importancia de acomodar bien sus pertenencias y de cómo es mejor que los autobuses tengan tapaderas en los portabultos. Esto, en un movimiento brusco de la unidad, puede convertirse en un proyectil que puede lastimar seriamente a alguien. Me dormí un poco para recargar energías y desperté en este lugar donde me impresionó por completo, y creo que lo pongo como el punto más impresionante de todo el viaje, porque a continuación verán algo parecido a la rumorosa, con muchas curvas peligrosas, acantilados, y lo más impresionante es que este camino es de doble sentido y pasa mucho tráfico pesado, lo cual lo hace peligroso a pesar de su belleza. El operador, debo decir, que la verdad manejó excelente por todo este camino y sin duda le recomiendo vivirlo y experimentarlo. Bajando de estas curvas llegamos a Ensenada Blanca, un lugar paradisíaco y que la verdad es muy exclusivo vivir por aquí. Al fin llegamos a nuestro destino y les comento los puntos buenos del viaje, y en primer lugar son los hermosos paisajes que verás por este camino. Es sin dudarlo lo mejor del viaje. Otro punto es la limpieza y protocolos de higiene que mantiene la empresa. En cada escala se suben a limpiar el autobús, a nebulizar y proporcionar gel antibacterial, algo que muy pocas líneas se ve hoy en día. Ahora los puntos a mejorar de este viaje, y en primer lugar fue que no servían las pantallas individuales del autobús. Mínimo había algo de entretenimiento, pero la gente está pagando por un servicio completo. Espero que haya sido solamente esta unidad, y no todas. El precio es bastante caro, carísimo en mi opinión, por un viaje de 6 horas, el cual también viene de la mano, a que tardan años en las terminales, haciendo que el tiempo de recorrido sea aún mayor. Este tramo me gusta para 5 horas máximo, y esto incluyendo las escalas. Es en verdad muy molesto esperar demasiado en las terminales, cuando todos ya están a bordo. Y por último, los baños, que a pesar de que eran dos, solamente servía uno, y ese único baño ni siquiera tenía los complementos necesarios para dar el servicio. Eso sí me decepcionó bastante. Por estos detalles y más, mi experiencia con ABC en su servicio plus, se lleva un 7.5. Lamentablemente resultó algo similar a su línea hermana Águila, y sigo firme en la impresión de que son servicios caros para el tiempo de recorrido y tipo de servicio. Ojalá mejoren estos detalles y le dan a la gente local un servicio que se merece, ya que ellos no tienen ninguna competencia. Amigos, gracias por ver este video, se los agradezco infinitamente, y si les gustó, ya saben que nos pueden regalar un like y compartirlo con sus amigos, así nos ayudan bastante. Suscríbete si aún no lo has hecho, y dale a la campanita para activar las notificaciones. Mi nombre es Manuel Granados, y nos vemos en el próximo video. Cuídense. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho, y tenemos acá dos baños mixtos, perdón, otra vez, y tenemos acá dos baños individuales, uno para caballero y el otro para dama. No me parece que este chico sea muy listo. Vamos a ver, pequeñol, bueno, están cerrados, no importa. Están cerrados. No, hombre, unos genios. ¡Suscríbete si aún no lo ha hecho, más te plaint. ! ¡Suscríbete!